Él es Camilo de Ávila, instructor de gastronomía en el SENA, tiene una amplia, mejor dicho, diría yo, hoja de vida en el tema de educar y de enseñar. Por eso le vamos a dar la bienvenida a esta hora de la mañana para compartir con nuestro tema del día. Buenos días, buenos días Camilo. Muy buenos días, un saludo especial para Morning Show, el canal Teleíslas. Le doy gracias por esta gran oportunidad de compartir conocimientos y de algunas de las pequeñas preguntas que me van a hacer en esta mañana. Ok, son varias preguntas Camilo, no pequeñas, varias. Pero bueno, Camilo cuéntanos, ¿tú crees que enseñar es un arte y por qué? Ok, para mí enseñar no es un arte, para mí enseñar es un don, es una cualidad que una persona puede tener desde niño sin saberla. Pero a medida que pasa el tiempo con sus amigos, personas cercanas, se va dando cuenta que le gusta enseñar, sea manejar bicicleta, o sea borrar un simple barrilete, o lo que nosotros conocemos como cometas, o en algunos otros casos ayudar en la vida. Pero no es un arte, es un don que le da Dios a las personas y que poco a poco nosotros o las personas en su interior nos vamos dando cuenta y se va desarrollando de alguna u otra manera. Así es. Totalmente de acuerdo con eso de los dones que tenemos nosotros los seres humanos. Y la pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿tú crees que nosotros o las personas, cualquier persona puede cocinar o eso también se nace con ese talento? Ok, cualquiera persona puede aprender a cocinar, no necesariamente nace con el talento. En algunos casos sí puede haber personas que nacen acá con este talento. Lo más importante de esto es amar y querer esta profesión o este arte que es la cocina. Por ejemplo, en mi caso yo no nací con eso. Yo lo primero que hice al inicio de mis comienzos de cocinero, que era un niño, mi mamá me enseñó a fritar y me quemé con un pedazo de salchichón que estaba fritando aquí en la frente. Y con el transcurso del tiempo me fui preparando, estudié y eso fue lo que me ha conllevado a poder ser un maestro hoy en día. Qué bien, creo que la práctica es la que nos hace todos los días, viendo recetas, de pronto equivocándonos, volviéndolo a hacer. Es donde aprendemos, pero creo que muchos nacen con el don de cocinar y de tener ese buen sabor y esas manos mágicas. Pero si quiero aprovechar para preguntarte, sé que eres un hombre muy entregado a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. ¿Cómo has llevado el tema a la cuarentena y qué ha sido lo más difícil de no poder estar en el aula de clases? Ok, la cuarentena, gracias a Dios, la hemos sabido manejar en casa. He estado mucho más tiempo con mi familia, he disfrutado mucho más de mis hijos, de mi esposa. Nos hemos unido más. Siempre Dios todo lo tiene con un propósito. En este caso, la cuarentena que estamos teniendo es que las familias se unan y puedan recuperar ese amor perdido porque de todas formas los trabajos le quitan tiempo y espacio a las familias. Entonces, en este caso, la hemos llevado súper bien. Me siento muy contento en esta cuarentena con mi familia. Lo he disfrutado. En la parte de ser instructor de gastronomía, sí ha sido un poco complicado porque, como bien sabemos, estamos en una isla y la conectividad no es que sea muy buena. Hay muchas plataformas en las cuales nosotros hemos venido trabajando con los aprendices. Yo les mando videos de las técnicas que hay que hacer, la receta, les hago videollamada. Pero no es lo mismo. Nunca va a ser lo mismo una clase presencial a una virtual. Cuando nosotros estamos en la presencialidad, o en mi caso, yo estoy compartiendo con ellos lo que es ser el instructor. Uno viene, se ríe porque la gente piensa que uno ser un instructor, uno tiene que ser un ogro. No, uno tiene que saber llegar a las personas, o en este caso a los aprendices, para que amen su carrera, en este caso la profesión de cocina. Sí me ha dado un poco duro a los aprendices también, porque no es lo mismo que el profesor te explique por virtual que tú estés ahí probando el profesor. Te diga, esto es diferente, miren acá, miren allá.